¡Buenos días, Bananas! ¡Vamos a hablar de eso! ¡Aquí va a estar la tuve y vuelvo! ¡Voy a ir sin olvidarme algún día! ¡Voy a vivir, sé! ¡Voy a vivir, sé! ¡Buenos días, Bananas! ¡Voy a vivir, sé! ¡Voy a vivir, sé! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video